Música Muy buenas y bienvenidos de nuevo a GES, el canal de los GESOC en español y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a resultar muy interesante hay gente que me comenta, que me escribe y tal, que me dice que no entiende por qué le gusta mi canal y no le gustan tanto otros canales, que no sabe muy bien por qué pero bueno, que le encanta y tal, y yo creo que hay una cosa que tiene su sentido si analizas un poco por qué, y sé que esto suena un poco engreído y tal habrá gente que le guste más otros canales, lógicamente, pero los que me lo comentan los que dicen esto, hay una cosa que a lo mejor no se han dado cuenta y que tiene mucho que ver con estos relojes, cuando hablamos de relojería y hablamos de estos relojes sucede una cosa, o entiendes, por ejemplo, de otros temas por ejemplo, entrenar, montar en moto, tema de supervivencia todas estas cosas van parejas a estos relojes por ejemplo, un Master OG es un reloj profesional dedicado a unos ambientes no solamente a unas profesiones, sino a unos ambientes que abarcan unas profesiones por ejemplo, el Mootman, como hemos visto, abarca una serie de profesiones o de actividades, vamos a decirlo así que no todo el mundo conoce, prueba y demás no tienes por qué ser un superhéroe, ni muchísimo menos pero entenderme que si sales al aire con un tema como G-Shock tú puedes sacar del paquete un reloj y comentar lo que hay en la caja pero más allá, hay veces que los juicios que se emiten son bastante graciosos porque no entienden las razones, o muchas de esas razones que están detrás porque no practican ningún tipo de actividad por lo tanto, es muy limitado no es lo mismo hablar de un reloj mecánico para bailes de salón que hablar de un G-Shock con todo lo que conlleva bueno, en este caso vamos a hablar hoy de las pantallas negativas hay en Casio pantallas negativas y en modelos que están hechos porque rime el diseño, porque quede muy bonito y entonces, ¿qué ocurre? bueno, pues porque se venden así, se venden para eso y luego hay modelos en los cuales también puede rimar también puede quedar muy bien pero que están pensados precisamente para otras cosas aquí he puesto mi ya antiguo, vamos a decirlo así pero que funciona como Dios el 9400 que todo el mundo me quiere comprar pero que yo no voy a vender nunca que es este de aquí, ¿vale? el oscuro, el blackout que dicen en inglés que en realidad el blackout no es otra cosa que un black ops lo que pasa es que Casio nada y guarda la ropa en este tema en estas cosas que son un poco controvertidas ahí lo tenéis que ha conectado por la noche ahí veis la gráfica barométrica qué maravilla de reloj en 9400 me gustan muchísimo los nuevos me gustan muchísimo los nuevos pero estos modelos cada vez me gustan más aquí tenéis a esta máquina también que es brutalísima, ¿no? la diferencia de una pantalla a otra es exagerada pero las pantallas tradicionales tienen su encanto y a mí me gustan por ejemplo, el 9500 es un reloj que me encanta y que me alegra en parte que lleve la pantalla clásica o las pantallas clásicas bueno, volvemos al tema que nos ocupa en este caso vemos que la pantalla es oscura y vemos que con los brillos del propio cristal y con lo que lleva veis que lleva un protector ¿lo veis? bueno, pues en este caso ese protector lo que va a hacer es un poco empeorar más la situación hay que comprarlo de calidad y puede empeorar un poco esa visibilidad pero los profesionales que usan los LCD realmente, que son cuatro, es verdad pero hay que decirlo lo utilizan en operaciones operaciones oscuras y nunca mejor dicho y esas operaciones oscuras a veces uno tiene que ver la hora o ver ciertos datos ¿no? que nos interesen en ese momento y resulta que hay algunos modelos de hoy en día con LED la mayoría de los relojes tanto de esta marca como de otras que son auténticas linternas y eso no es compatible con lo que estamos haciendo es completamente incompatible igual que un reloj de buceo que tenga muchísima visibilidad en sus agujas y en los índices tampoco nos sirve porque se ven muy desde lejos ¿no? por ejemplo los Seiko se ven increíblemente el lume que tienen pero claro son relojes de buceo en este caso lo que estamos aquí hablando es que la persona no puede ser vista en esas actividades ¿vale? que algunos del canal me entenderán muy pocos pero algunos me entenderán bien cuando pulso veis que la parte oscura ahora vamos a bajar la luz ¿vale? la parte oscura se convierte en azul mitiga para hace de de frontera ahí para que la luz no pase y solamente se marcan los dígitos lo cual hace que toda la zona que se alumbra se vea sí pero no se le vea por ejemplo las zonas colindantes ni los brazos ni la cara a la persona lo cual haría que se le viera desde muy lejos ¿no? eso es para lo que están hechas estas pantallas para eso es aunque casi no lo diga para lo que están hechos estos relojes y en este caso aquí tenemos el controvertido y no entendido GW9500 que es un modelo que cada día me alucina más me gusta más ya sabéis que tengo la versión de Toyota que se ve increíblemente bien o sea digan aquí lo que digan se ve increíblemente bien y las personas que lo tienen lo saben que se ve increíblemente bien y en este caso este se ve pues no se ve muy bien esa es la verdad porque depende del ángulo de la luz que tienes que colocarlo se puede ver muy bien o muy mal ¿eh? veis que ahí ya se pierde y depende de los brillos ¿no? en este ángulo se ve pues fíjate cuesta mucho ¿no? ahí por ejemplo se ve bien ¿no? ¿vale? normalmente las fotografías te lo suelen colocar para que se vea como a ellos les interesa que se vea ¿eh? pero este es exactamente igual que en el 9400 que tiene todavía los dígitos más pequeños y es más complicado de ver ambos modelos están diseñados precisamente para personas que están haciendo cositas oscuras y no necesitan mostrarse o no pueden mostrarse a los demás en ciertos momentos otra cosa es que a ti te rime el diseño te guste como objeto de moda por ejemplo este en muchas páginas me daba la risa porque se hablaba de objetos de moda ¿no? y en fin en realidad lo que estás comprando es una herramienta no entendí muy bien la pantalla oscura por ejemplo en el modelo de rescate en el que tiene los esta parte de aquí de bisel naranja ahí por ejemplo no lo entendí ahí por ejemplo si Casio lo hizo simplemente pensando en el tema de quedar bien de diseño no lo pensó de forma profesional bueno los Master OG son relojazos así en este caso estamos hablando del GW95003ER con el 3553 y quería hablar de él porque me he dado cuenta de varias cosas aparte de que este LCD este reloj esta versión militar es una es una versión que rima con las vestimentas de muchas personas profesionales de ese ambiente y que la pantalla está diseñada precisamente para ese ambiente y para esas necesidades oscuras ¿vale? es una herramienta absolutamente alucinante este reloj cada día me gusta más y voy a decir varias cosas primero yo cuando vi este reloj me pareció una barbaridad un despropósito porque era muy bruto y yo dije madre mía otro reloj de esos que no me voy a poder poner cómodamente ¿por qué? porque oye es que este reloj va a ser muy monstruo sin embargo fijaros qué maravilla que el reloj es bajo de caja se ajusta perfectamente a la muñeca como ya conocemos y no lo vamos a repetir en este vídeo poniéndolo porque es que ya lo sabemos se ajusta a la muñeca maravillosamente bien y lo que es mejor al ser bajo de caja gracias a pues al carbon core wire y a la sofisticación de los módulos pues resulta que me encuentro con un modelo que me lo puedo poner con ropa más fácilmente no se engancha cuando estoy trabajando tanto como se enganchan habitualmente modelos incluso como el range man que son más altos de caja normalmente ¿vale? que son más altos de caja como veis ¿no? el carbon core wire juega ahí a favor del modelo bueno pues esto para empezar una maravilla el hecho de que sea bajo el hecho de que se ajusta mi muñeca no tiene por qué ser incómodo ¿vale? para más medidas lo cual al fabricante le viene muy bien pero además profesionalmente también es mejor es decir no tengo por qué tener un reloj a estas alturas de la existencia a estas alturas de la sofisticación en materiales que sea incómodo o sea es que no tiene sentido ninguno sin embargo tú lo ves en la muñeca y sigue siendo un portento un maquinón un reloj agresivo un reloj grande un reloj masivo ¿no? no ha perdido la personalidad por el mero hecho de ser estrecho otra cosa que me ha llamado la atención que no entiendo de la gente sinceramente es como hablan de las cosas sin darse un tiempo a ellos mismos y al reloj que les ocupa y en este caso estoy hablando del pulsador de la luz que ellos dicen que el pulsador de la luz pues que es un pulsador que está mal colocado que tiene mal ángulo no señores no cuando doy la luz al reloj lo que hago es colocar esta mano en la muñeca y con este aprieto el pulsador con este aprieto el pulsador es decir mi mano viene a la muñeca y presiono justo en la dirección que es la dirección de ángulo que tiene este pulsador es decir los ingenieros que han diseñado este reloj lo tenían muy claro ahora que yo vengo a pulsar así que vengo a pulsar así con el otro dedito bueno pues en el Mercadona miras primero donde están los yogures de fresa y luego ya pulsas la luz como tú quieras aunque tardes un poquito no te apures que no pasa nada ¿vale? bien bueno pues esa es otra de las cosas de la angulación del reloj que me llama la atención que se critique como del tema de la altura de la caja que es todo una maravilla de reloj otra cosa este reloj me encanta la trasera precisamente por una cosa que no me gustaba el 9400 no me gusta tanto que es completamente plana cuanto más plana es la caja mejor para mí porque por aquí pasan las cosas la arena o puede pasar el barro y no se quedan ahí y no me molesta porque hay veces que dependiendo las terminaciones puede molestar en este caso el logo del Mootman bueno es que es impresionante en fin no se puede para mí uno de los mejores logos que se han hecho me encanta el Mootman me encanta y fijaros la naricilla la naricilla la veis la veis la veis la veis la naricilla bueno pues la naricilla la tenéis aquí en los pulsadores esta es la naricilla ¿veis la naricilla? ahí está la naricilla de nuestro amigo el topo Mootman ¿vale? bueno pues cada día me gusta más el 9500 aunque hay cosas que del 9400 que lo hacen también muy especial para mí y son los dos mejores relojes del mundo en el tema de supervivencia extrema no hay rival pero no solamente dentro de Casio es que no hay rival dentro de cualquier otra marca que exista en el mundo nadie es más fiable fijaros que cuando habla la gente cosas ridículas absurdas yo recuerdo el viaje que siempre nombro que es un Mootman sino con ello pero para mí fue algo muy especial cuando estuve en Marruecos en el Sáhara cuando estábamos antes de llegar al Sáhara estábamos atravesando el Atlas con las motos que nos hicimos ahí un buff una aventura pero tremenda para cruzar esas montañas pues estando casi a 3000 metros pulsé el altímetro del Rangeman ¿sabéis cuál es la diferencia que hubo sin calibrar y llevándolo desde España puesto insisto sin calibrar frente a un GPS en casi 3000 metros estamos hablando y eso está en video grabado pues fueron 80 metros de diferencia con un GPS sin calibrar estos relojes quien me diga a mí a día de hoy que estos relojes no son precisos lo que pasa que a lo mejor lo que no sabe es usarlo y lo primero que nos gusta es el tema de la negatividad en internet en youtube y en la vida lo que más mola a las personas normalmente es hablar en negativo de las cosas eso vende vende una tragedia pero no vende una noticia buena un titular chungo vende antes que un titular bueno eso lo sabemos bueno pues en internet también a la gente le gusta la carnaza y le gusta aumentar y verán en lo negativo nosotros estamos a otro rollo pero aquí no teorizamos aquí se basa este canal en la experiencia bueno vamos a ver en un momento antes de terminar el vídeo para no enrollarme más vamos a ver las pantallas en negativo en la oscuridad casi en completa oscuridad veis que se ve muy fuerte el color bueno en realidad en realidad no tiene esa iluminación tan fuerte todo lo contrario tiene una iluminación de led que es un lujo pero mitigada por el tipo de pantalla con lo cual solamente va a leer perfectamente bien la persona que esté cerca aquí también se ve como muy luminoso pero no lo es tanto aquí se ve muy azul insisto pero no lo es tanto creo que el led es un acierto para relojes de operaciones de este tipo porque lo que nos va a dar es eso un consumo mínimo una buena iluminación y en este caso las pantallas negativas fijaros también es verdad que podemos ponerlo más tiempo más duración lo tengo en el mínimo siempre lo tengo en el mínimo que es como debe de ir bueno pues aquí lo tenéis vamos a poner la gráfica barométrica en este que queda más chulo ahí y de eso se trata bueno pues terminamos el vídeo aquí yo creo que ha podido quedar claro de que van las pantallas negativas y ciertos modelos que claro por eso lo compran cierto tipo de personas que no son la mayoría pero aquellos que no son la mayoría que utilizan estos relojes en depende de qué situaciones pues sí que se puede llevar un reloj de este tipo sabiendo que es una herramienta pensada para ese tipo de personas y eso le da un valor añadido al reloj que quizá a lo mejor antes tú no conocías y que estamos exponiendo aquí creo que estamos ante dos piezas que son obligatorias en una colección cada uno tiene unas virtudes sobre todo a la hora de guardar las memorias cada uno lo hace de una manera diferente y creo que son compatibles tenerlo tener ambos son absolutamente maravillosos maravillosos yo tengo aquí el Toyota el cual estoy cada día más enamorado de él cada día me gusta más se ve espectacularmente bien es decir aquí estamos grabando con una luz normal de verdad que cuando giras bueno pues al ser doble pero este se ve perfectamente bien o sea me encanta este reloj cada día me gusta más como está diseñado en 9500 como reloj bien deportivo o bien táctico como es este caso bueno yo espero que comentéis que habléis que me digáis en este vídeo porque yo sé que este vídeo os va a motivar si os gustan más este tipo de vídeos también y estas reflexiones pues me lo comentáis vale un abrazo y nos vemos como siempre lo más pronto posible te doy y te doy te doy un abrazo ¡Suscríbete!